¡Hello, muy polo! Yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de TNT Run Y bueno, empieza esto aquí todo fuerte porque entre que me he puesto en el programa de grabar y no, ya he estado una planta más abajo Pero bueno, ahora aquí vamos a dar todo lo que tenemos dentro para ganar la partida Así que vamos allá chaval, a ver estos de aquí, mira, 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 mira ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasa? Uy, ese se ha caído ahí, lo he tirado yo con la mirada, no lo habéis notado Pero he sido yo porque, porque soy el puto amo y ya está, es que no hay más, joder, no sé por qué buscáis una explicación Mira, este, mira este de aquí, ¿eh? Uy, como cómata de millao cuando ha visto que llegaba aquí León, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hoy va que ha pasado, otro que me ha cagado con la mirada, chaval Mis poderes psíquicos están en aumento constante, mira este, mira este, mira este ¿Qué pasa si vengo por aquí? ¿Qué pasa si vengo por aquí? ¿Qué te has caído? Uy, que se ha caído, uy, que se ha caído, chaval, Dios mío, pero, 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 ¿esto qué es? Espera, 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 hola chaval, uy, este tiene un casco, este va a chetar, este no A este le vamos a dejar vivir al pobre, porque me ha caído bien, no por otra cosa, ¿eh? Me ha caído bien, es majo, ha ayudado a un gatito a bajar de un árbol hace 3 años y 4 horas y 5 segundos 6 ahora y nada, y me cae bien por eso Y este también tiene casco de diamante, este me cae bien también Porque los que tienen casco no es que sean megapros en TNT Run, ¿no? Es que simplemente son buena gente y ayudan a la mica, cuento, ayudan a la gente y no quiero tirarles Pobrecillos, no, no se lo merecen, así que yo voy aquí con toda la calmy del mundo Ay, pues claro, que ya está bien, no pasa nada, venga, vamos a lo nuestro Voy a saltar aquí, como lo veis, Dios mío, que salto, ¿eh? O sea, atento, mira, 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 salto encima, uh, casi, hostia, no A ver, a ver, a ver, es que el teclado, el teclado tiene el espacio pillado, ¿sabéis? Hay un sitio que está medio pillado y por eso no salto, que si no yo saltaría Que ya sabéis que vosotros, que yo, yo soy mega pro, yo soy el proazo, pero, pero ya sabéis que no, que no, ¿sabéis? Entonces, bueno, mira, solo quedan 14 y esto está ganado, es que esto está ganadísimo, vamos, esto está, está enganado Que es que ya me voy a quedar quieto, bueno, no, mejor no, voy a, vamos a pensar un poco, anda Pero está ganado, es que está ganado, es que yo, mira, cada vez que voy diciendo que está ganado cae alguien más Es que no se puede, mira, está ganado No, no, nadie, bueno, se están cayendo en mi imaginación y eso es lo que cuenta realmente Voy a usar los doble saltos, que ni sé que es como se usan, pero bueno, venga para arriba, venga para arriba Vamos para arriba, otro Vaya, pues no, no va a ser vídeo para nada Me han sobrado tres dobles saltos ahí Mira, hostia, que quedan 10, veis, es que lo he dicho, es que lo he dicho, venía con efecto retrasado Vamos para allá, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, no, ¿por qué miro? A ver, ¿tú qué? Pringao, ¿qué vienes aquí? Venga, para tu casa ¿Se ha caído? ¿No se ha caído? Pues te vas a caer ahora por mis huevies No, 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 no pasa nada, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Podemos ser amigos? Siempre y cuando tú quieras Porque yo estoy, yo sabéis que yo siempre estoy dispuesto a ser amigo de la gente Que nunca me cabreo con ellos Que nunca les digo que me voy a comer a toda su familia Que les aprecio mucho como amigos y como personas Y en ningún momento se me pasa por la cabeza la idea de De comer a todas sus malditas familias Así que no pasa nada, no pasa nada Yo sigo a lo mío Ahí está mi amigo del casco Somos amigos del instituto de mi polla Bueno, 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 bueno Esta es la buena, lo presiento Porque este mapa, este es el típico mapa en el que uno gana Así de claro Este es el típico mapa en el que alguien gana Y ese alguien, voy a ser yo, chaval Mira, 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 es que estos atos que estoy haciendo No nos hacen ni idea Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver A ver, que no lo estamos entendiendo Amigos, porque sois mis amigos Igual que yo soy vuestro amigo Uuuu, casi me tira Somos amigos todos Y podemos comprendernos y ser amigos A ver, que estoy yo solo arriba, normal Si es que... Ah, no, hay un pavo aquí ¿Vale? ¡Ay! Estoy yo solo arriba, normal Si es que soy el puto amo Si es que... Ay, chaval, el proazo El proazo ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo que...? Es que estáis flipados Diciendo, joder, león O sea, por favor, enséñame a jugar Y yo os diré Bueno, es que... Con el don se nace, realmente Yo os enseñaría a todos, eh Pero es que con el don... ¡No! ¡Costa! ¿Qué? Me iba diciendo con el don se nace ¿Sabes? No hay que practicar ¿Cuántas plantas he caído de golpe? Si solo me queda una más abajo Y ya está, ya caigo Este lo voy a reventar, chaval Le voy a tirar, le voy a tirar Por aquí ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Amigo Voy a dejar después Yo voy a lo mío Voy... Esto me ha pasado por ser mala gente Intentar tirarle Entonces, yo voy a lo mío Están tranquilos Yo vengo por aquí Haciendo mi partidita de Terran Grabando mi partidita de Terran Sin ningún tipo de problema Ni inconveniente con nadie ¡Uf! ¿Cómo he salido de esa, eh? Y ya está Y lo que os digo Yo no tengo ningún tipo de problema Ni de inconveniente con nadie Yo vengo aquí Y hago mis partiditas Y todos contentos ¡Jo! ¡Jo! Vale Y me da que voy a tener que usar el doble salto Vale, vale, vale Apuramos, apuramos ¿Cuántos quedamos? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ganado! Chaval, ¿cómo estás? ¿Cómo quedáis? Pero mira qué carita más gopa tengo Normal que ganéis Es que soy el mejor Es que ya os lo he dicho antes Antes lo que ha pasado La primera partida Es que me he dejado ganar Porque, oye Había un chico Que no lo habéis visto vosotros Porque, claro, ya ha empezado la partida Había un chico que me ha reconocido Y me ha dicho ¡Hostia, León! Eres el mejor, tío Y no sé qué Sería un honor para mí ganarte Y he dicho Venga, pobrecillo Me voy a dejar ganar Ha ganado en la partida Todos nos hemos sido contentos Pero, oye A la siguiente partida Tenía que demostrar mi proacidad Y me ha demostrado Queda demostrado Y grabado completamente Así que nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Leoncitos!